¡Uyoy Kula! ¡Gabano! ¡Lambia viate! ¡Lambia viate! ¡Lambia viate! ¡Mentos! ¡Lambia viate! y 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 No? No. No, no. No. Le pez me. O sea, ¿no? No? No, yo le pez me, si es como tenes aquí. has habido ya lo que estás haciendo, ¿se lo hizo? quitarse o lo que tienes? No, no tengo nada. No hijas de por eso, ya está... No tengo nada. No, no. No, ya tienes que decir esto. No, no, no tengo nada. ¿Cuándo hay otro año? ¿Uni 40 euros? 20 ¿Y eso es 49? 40 ¿So? 400 ¿Aye, habna tumba gano? ¡Hakuna! 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 ¿Los hermanos? ¿Todo es Minerva? ¿Se ac여�a? ¡Mendoza! ¡Está 90, ¿no? De nada ¿Y eso tiene de nada? ¿Los hermanos? ¿Estas por su uso 40? ¿Nifote? ¿Nifote? 40 pieces 40 pieces Kamoja hivi Kamoja hivi ni tenbo Kamoja hivi ni tenbo Kamoja hivi ni fote Kamoja hivi ni miya One ten Nenu mkate ndi Mache ukiate Guade unudia tulo bamoja Mungu moja guade unudia tulo bamoja Kamoja Kamoja Nami mnamiya hivi ni kumbiua masi uwa Ieni miya hivi Mungu mungu mkate Mungu mkate Unakura nini Na mungu mkate Mungu mkate Mungu mkate Nona 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 Mungu mkate Mungu mkate Mungu mkate No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.